Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana en Contrapunto Noticias. Mi nombre es Itzel González y durante los próximos minutos le voy a presentar todos los detalles de la jornada de ayer en el cambio de administración en la capital del estado, pero antes, ¿qué le parece si vamos a ver las efemérides del día? Hoy se celebra en México el Día Nacional de Donación y Transplantes de Órganos, con el objetivo de fomentar la donación. El entonces presidente Vicente Fox decretó el Día Nacional de Donación y Transplantes de Órganos, el cual se ha venido celebrando anualmente desde el 2003, cada 26 de septiembre, dando inicio también a toda una semana de promoción de la donación. Si bien la cultura de donación en México ha mostrado algunos avances, expertos y autoridades sanitarias consideran que aún queda mucho camino por avanzar, pues se estima que en el país existen 18 mil personas necesitadas de un trasplante. Hoy también se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, con el objetivo de crear conciencia entre las y los adolescentes sobre las repercusiones en la salud y los retos a los que se enfrentan al convertirse en padres a temprana edad, así como para informar sobre las diferentes alternativas de planificación familiar existentes que les ayuden a tomar decisiones informadas en el ejercicio de su sexualidad. Y pues así es, ayer 25 de septiembre, Carlos Joaquín González se convirtió en el nuevo gobernador de Quintana Roo, allá en la capital del estado. Durante el día se estuvieron realizando diversos eventos donde estuvimos, por supuesto, presentes. De primera instancia hubo un desayuno con los medios de comunicación en donde convivió con todos ellos representantes y periodistas y además dio una rueda de prensa. Aquí le tengo los detalles. Previo a la toma de protesta de Carlos Joaquín González, gobernador electo de Quintana Roo, este se reunió a las 9 de la mañana del domingo 25 de septiembre con los medios de comunicación del estado en el centro de convenciones de Chetumal, en un desayuno con el cual pone de manifiesto su compromiso de un acercamiento constante y sobre todo, dijo, de una total y absoluta libre expresión. Pretendo un gobierno con participación ciudadana, en donde la gente sea lo más importante, en donde haya transparencia de todas las acciones y actividades que haremos durante estos seis años. Así que, basados en eso, esa relación con ustedes deberá ser todavía mucho más fuerte, de muchos más lazos, pero sobre todo, insisto, de libertad total. Después de pasar por todas las mesas, Carlos Joaquín compartió la sal y el pan con los dueños y directivos de los medios de la entidad, siendo este evento el único en donde ofreció entrevistas por conducto del esquema de preguntas y respuestas. Los cuestionamientos formulados al gobernador electo fueron las concesiones para taxistas martillos, que no fueron bien canalizadas. Aquí dijo que se va a revisar el número de concesiones en todos los sindicatos para evitar incertidumbre. Dos, rescate del campo tras el recorte presupuestal federal, señalando que se buscará incrementar los montos de programas para el Estado a través de la zagarpa, pues apuntó que ya se ha reunido con el titular nacional de esta secretaría. El refinanciamiento de la deuda de Quintana Roo, a lo que externó que se llevan dos meses en la búsqueda de una reestructura financiera aunado a un plan de gobierno austero en el manejo de los recursos. Esto, entre otros cuestionamientos. Con imágenes de Javier Celis, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero. Después del desayuno, personalidades en el ámbito político, empresarial y sociedad en general. Acudieron al Congreso del Estado para ver la toma de protesta. Después, también fueron en la explanada de la bandera, en donde el ya gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, dio un mensaje a todos los presentes. A las 11 horas en el Congreso del Estado, en la ciudad Chetumal, Carlos Joaquín González tomó protesta como el octavo gobernador de Quintana Roo, pero el primero de otra fracción política que no fuera el PRI. Cabe hacer mención que Roberto Borja Angulo, gobernador saliente, no estuvo presente en este cambio de estafeta, al igual que lo hiciera en su momento Mario Villanueva Madrid. En su discurso, el nuevo gobernador de Quintana Roo apuntó que esta etapa marca el inicio de un nuevo rumbo y una transformación para el Estado, así como sueños y aspiraciones democráticas de todos los quintanarroenses, pues apuntó, la gente rompió el silencio y la intolerancia. Dijo que la relación de los tres niveles de gobierno deberá de caracterizarse por el más estricto respeto y colaboración para beneficio de la población e indicó que es inaplazable la transparencia y las cuentas claras para la sociedad. Posteriormente, Carlos Joaquín González se trasladó a la explanada de la bandera en donde dirigió su mensaje a los quintanarruenses. Aquí, ante unas 20 mil personas, insistió en que se revisarán las cuentas de la administración saliente y que actuará conforme a la ley tope donde tope, porque señaló, nadie debe estar fuera de la ley. Apuntó que este tiempo del cambio demanda una gran madurez, compromiso y responsabilidad de todos los habitantes del Estado, pero principalmente del gobierno e indicó que para ello la confianza es clave. Por eso, que nadie piense que las cosas cambiarán de un día para el otro o solo por decirlo. Será con trabajo constante y esfuerzo tenaz como habremos de superar el desastre. Eso lo saben muy bien los empresarios y los comerciantes. Solo se gana cuando se trabaja. Y como decía mi padre, Nassim Joaquín, el trabajo es la única forma de ennoblecer la conducta cotidiana del ser humano. El trabajo será la característica principal de este gobierno del cambio. Con imágenes de Javier Celis, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero. Y miren, después de concluir el discurso como nuevo mandatario, nosotros le preguntamos a la población qué opinaba acerca del nuevo gobernador de Quintana Roo. Pues en realidad que haya mejores propuestas de trabajo, no solamente para los jóvenes sino también para las personas ya grandes. Y pues realmente que se haga justicia a muchas personas que han cometido errores en cuestión a lo que viene siendo su proceso de ellos. Y pues de que sea un mejor gobernador que los anteriores. Sí, porque el que se fue, los dejó en la calle. Tenemos nuestra confianza en él, en este nuevo gobernador. No, muchísimas expectativas, mucha equidad y mucha oportunidad para toda la gente de Quintana Roo. Pues la verdad es algo muy importante y pues esperamos que realmente exista un cambio y que nos beneficie a todos día a día. Bueno, pues esperamos que este gobierno sea para el bien del pueblo, ya que en anteriores gobiernos hemos tenido muchas promesas inconclusas. Hemos visto que todo lo que se ha prometido se ha vuelto un cuento de nunca acabar. Esperemos que este gobierno que está entrando sea, sea más, que haya más igualdad para todos como lo ha prometido el señor gobernador. No, pues confiamos en Carlos Joaquín, que esperamos ese cambio que Chetumal y todo Quintana Roo está esperando y sabemos que él lo va a hacer. Ojalá trabaje como él lo prometió, porque ya ve cuántos gobernadores ya salieron y no. Ojalá que lo que él dijo lo cumpla, porque mucha gente necesita ese apoyo y sobre todo con las calles, que bueno, que si uno lo ve y anda y hay muchas calles muy dañadas y todo. Entonces ojalá la saga para la ciudad, más bien para que quede bien la ciudad. La ciudad y el estado. Sí, el estado, más bien que apoye más a Chetumal, porque todos los gobernadores, todo se los lleva para el norte y para el sur, pues los está dejando muy abandonados. En este mismo evento, cooperativas turísticas opinaron de qué esperaban acerca de esta nueva administración. Pues lo que mi labor es impulsar el trabajo de mis organizaciones asociadas para mantener los recursos, ¿sí? En favor de proyectar el turismo como fuente de ingresos en nuestra entidad. Nosotros realmente vivimos del turismo y nuestro mayor esfuerzo va a ser contribuir a que de manera regulada, a que de manera ordenada, nuestros trabajadores, nuestros socios, las organizaciones sigan participando en la construcción, en el trabajo, en el aprovechamiento sustentable de esos recursos, pero de manera regulada. Y bueno, pues hago un llamado a todas las organizaciones del sector turístico, ¿sí? A sumarnos a este gran proyecto que encabeza el licenciado Carlos Manuel Joaquín González. Y bueno, pues tenemos, estamos en la espera de un gran cambio, ¿sí? Y ese cambio va a ser en la medida en que estemos preparados para aportar, como les dije, pues nuestro granito de arena en la construcción de este rumbo que ya encabeza el gobernador Carlos. También asistieron diversos gobernadores y representantes de gobernadores de diversos estados de la república, como el de Zacatecas, Guillermo Esparza. Y veo un entusiasmo enorme en el pueblo, ¿verdad? Por el cambio que han tenido. Le decíamos el mejor de los éxitos, le decíamos el mejor de los éxitos al señor gobernador. Y creo que con el ánimo, su juventud y el talento que tiene, va a sacar adelante a Quintana Roo. Muchos estados de la república experimentaron esta alternancia, esto es porque la gente ya estaba buscando un cambio. Efectivamente, efectivamente México ha cambiado, México es diferente, México es otro y los gobernantes ahora tienen que aplicarse realmente a gobernar, a cumplir con la responsabilidad que el pueblo les está dando y no andar con francachelas ni malos usos de los recursos públicos. Ahí mismo el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano expresó su opinión acerca de la política mexicana. Nosotros hemos tomado la decisión de participar solos en el 2013, 2014, 2015 y 2016, precisamente para evidenciar lo que significa la fuerza electoral que tenemos en diferentes partes del país y eso nos convierte en el vehículo para que mujeres y hombres libres, sin afiliación ni compromiso partidista puedan participar construyendo el ejercicio que la sociedad nacional está demandando. Por eso vamos a tener condiciones de participación sin precedentes por el nivel de decisión de la sociedad de empujar proyectos que vayan más allá de los partidos tradicionales. En Chetumal también nos encontramos a Denise de Calaf, quien nos habló acerca de la muestra gastronómica que se realizará próximamente en Holbox. Amigos de Cancún Channel, nos encontramos con la señora, señora, señora Denise de Calaf. Y bueno, para que nos haga la invitación esta de un año más de este evento de Holbox, por favor. La quinta edición de Holbox Comer, Amar y Contemplar, 10, 11 y 12 de noviembre, confirmados hasta ahorita Calimba, Alejandra Ábalos, Jorge Coquimuniz, Margarita, la diosa de la cumbia como invitada. Muchas sorpresas, vamos a traer dos orquestas para bailar que no van a parar a bailar toda la noche. Yo los espero en Holbox Comer, Amar y Contemplar, 10, 11 y 12 de noviembre. En tan pocos años ya se ha consolidado este evento, no nada más a nivel nacional, sino internacional. Internacional, inclusive este año vamos a recibir los editores de Miami Herald, de New York Times, de Los Ángeles Times. Vamos a recibir mucha prensa internacional, muchos invitados internacionales. Entonces, pues, va a estar maravilloso. Y me da mucho orgullo poder poner un granito de arena en poner ese estado, y la isla de Holbox particularmente, en un lugar que siempre sea merecido. ¿Cómo cuánta gente esperan en cuanto a personas que vayan de visita, pero medios de comunicación también, para que difundan Holbox? Tenemos todo un hotel dedicado a los medios de comunicación, que es el hotel H.M. Palapas del Mar. Este hotel va a ser el hotel sede de la prensa y de los periodistas de Holbox, para centrar todos, porque el año pasado estaban regados cada uno en un hotel. Este año van a estar todos centraditos para hacer la fiesta, Noche Bohemia, muchas cosas. Bueno, doña Denise Burgas, por la entrevista y por allá estaremos bien. Gracias a ti, gracias a ti por difundirlo, porque ese éxito es el que ustedes me ayudaron a hacer. Gracias. Ya por la tarde, el gobernador Carlos Joaquín González presentó a quienes integrarán su gabinete. Ayer por la tarde, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó a los miembros de su gabinete, que está conformado de la siguiente manera. Francisco López Mena, secretario de Gobierno, miembro del Partido Acción Nacional y diputado federal, candidato a senador por Quintana Roo y fue titular del Consejo de Promoción Turística de México. Manuel Alamilla Ceballos, oficial mayor, experiencia en el gobierno federal como jefe de oficina y secretario técnico en el Senado de la República. Juan Vergara Fernández, secretaría de Finanzas, contador público, auditor, maestro en Derecho Corporativo y estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal, 30 años de experiencia en el área fiscal y de función pública. Jorge Alberto Portilla Manica, secretaría de Infraestructura y Transporte. Él es empresario, fue secretario de Turismo en Tulum y candidato a la presidencia municipal de Tulum por la coalición PAN-PRD en las elecciones pasadas. Alfredo Arellano Guillermo, secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Fue director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con 30 años de experiencia en la conservación y manejo de recursos naturales a nivel estatal y federal. Roselena Lozano Vázquez, secretaría de Desarrollo Económico. Empresaria y fue presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jóvenes Empresarias. Catalina Portillo Navarro, trabajo y previsión social. Fue asesora jurídica en el Ayuntamiento de Benito Juárez y presidenta de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Cancún. Pedro Pérez Díaz, secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural. Fue oficial mayor del Ayuntamiento de José María Morelos, tesorero del municipio y secretario general del Ayuntamiento. Asimismo, ha sido diputado local y presidente municipal de José María Morelos. Marisol Alamilla Bentancur, secretaría de Educación y Cultura. Ella ha sido directora de Programación y Presupuesto, directora de Planación, directora de Vinculación y Política Educativa y directora de Evaluación Educativa en la Secretaría de Educación del Estado. Ha sido una destacada docente a nivel bachillerato, licenciatura y maestría. Rafael Antonio del Pozo de Ergal, secretaría de Gestión Pública. Fue titular de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, secretario técnico del Gabinete y director general de Asuntos Jurídicos en el municipio de Benito Juárez. Rodolfo del Ángel Campos, secretaría de Seguridad Pública. Fue director general de la Escuela de Policía del Estado de Quintana Roo, comisionado de la Policía Estatal Preventiva, subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Marisol Banegas Pérez, secretaría de Turismo. Fue presidenta de la Academia de Turismo de la Sociedad Andrés Quintana Roo, profesora de turismo en diversas instituciones educativas y miembro del Consejo Directivo de varias organizaciones ciudadanas y de cultura. Julián Ricardo Magaña, secretaría de Desarrollo Social e Indígena. Fue director de Gobierno Municipal, director de Servicios Públicos Municipales, titular de Obras y Servicios Públicos, titular de Desarrollo Social y Económico y presidente municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez. Carlos Ríos Castellanos, secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Destaca su participación en la Dirección de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playa del Carmen, Tulum, Chemuyil, Puerto Aventuras y Acumal. Alejandra Aguirre Crespo, secretaría de Salud. Fue jefa del Departamento de Salud Reproductiva en los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, jefa del Departamento de Enseñanza de Investigación del Servicio Estatal de Salud Quintana Roo. María Carranza Aguirre, Desarrollo Integral de la Familia, ha trabajado en Conacyt, Fonatur, Consulado de México, DIF de Benito Juárez y Solidaridad. Y por supuesto no podemos iniciar esta semana sin ver qué hay en el portal de Contrapunto con Sergio Masté. Hoy en el Mundo con Sergio Masté. Las cifras de la guerra en Colombia. El fin del conflicto armado con las FARC, que se firmó hoy en Cartagena por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el máximo jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timonchenko, pone fin a un capítulo trágico que ha dejado al menos 220 mil muertos en Colombia. De los más de 8 millones de personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado, casi la mitad han sido por acciones de las FARC. Algunos de los números son los siguientes. Asesinatos documentados, 220 mil. Desplazamientos forzados, 5 millones 702 mil 506. Desaparecidos, 25 mil 7. Asesinatos selectivos, 16 mil 340. Masacres, 1 mil 982. Secuestrados, 27 mil 23. Víctimas de violencia sexual, 1 mil 754. Y reclutamiento forzado, 6 mil 420. Como verán, todo esto llega a su fin este día con la firma del acuerdo entre la guerrilla y el gobierno de Colombia. Por otro lado, fíjese que este día Aurelio Nuño anunció el cese de 2 mil maestros. Tras la llamada puesta en marcha de la reforma educativa, se han dado en el paso de los días bajas a las personas que no han asistido a clases o que han participado en marchas. Pero este lunes anunció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que ha iniciado el proceso de baja de casi 2 mil profesores de distintos estados del país que acumularon más de tres faltas injustificadas. Los implicados ya están recibiendo las notificaciones correspondientes y de acuerdo a lo que marca la ley, contarán con 10 días hábiles para justificar su ausencia de los salones de clase. Aquellos que no puedan explicar los motivos causarán baja y se procederá a su sustitución. Por otro lado, fíjese que hoy se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le digo que estudiantes, maestros y activistas se movilizan este día en varias ciudades del estado de Guerrero en apoyo a los padres y familiares de normalistas. Pero esta movilización no solamente es en el estado de Guerrero, se está realizando en varias partes de México. Incluso los padres de estos jóvenes van a encabezar una mega marcha nacional que está formada por estudiantes y maestros que van a estar al pie de la marcha, de las grandes marchas que se está proponiendo en la Ciudad de México. Además de Guerrero, estados como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla y Nueblón realizan actividades para mantener en la memoria colectiva los hechos ocurridos en el 2014. Visiten nuestro portal de noticias, contrapuntonoticias.com Los invito a ver el estatus policiaco con José Pinto. Esta es una noticia de última. ¿Qué tal, estimados televidentes? Esta es una cápsula informativa de los acontecimientos policíacos más relevantes del país y el mundo. Acompáñenos. Autoridades de la Fiscalía General del Estado siguen investigando los dos ataques a balazos con armas de grueso calibre que se registraron durante la madrugada del domingo en distintos puntos de la ciudad. Primero, sujetos desde una camioneta abrieron fuego contra una vivienda en la región 259 en el fraccionamiento Las Palmas como algún tipo de advertencia ya que nadie resultó lesionado y se aseguraron al menos 15 casquillos percutidos. Mientras que momentos después, un grupo armado abrió fuego contra el bar La Oficina, ubicado en la región 92, donde uno de los guardias de seguridad resultó lesionado con un rozón de bala. El lesionado dijo a los agentes ministeriales que se encontraba en la entrada del bar cuando pasó un vehículo color gris del que empezaron a disparar y fue entonces cuando se metió al bar corriendo, dándose cuenta después que estaba herido. En ninguno de los dos casos hubo detenidos. Por otra parte, un hombre fue hospitalizado por severas lesiones en su cuerpo y su esposa estuvo a punto de ser abusada sexualmente el fin de semana pasado luego de que un grupo de delincuentes allanaron una vivienda en Chetumal y se apoderaron de varios artículos estando el matrimonio presente. Luego de robar los objetos de valor, intentaron abusar de la dueña de la casa, pero su esposo la defendió y fue brutalmente agredido por los ladrones, logrando evitar la violación. Los sujetos escaparon y el lesionado fue hospitalizado de emergencia. Tampoco hubo detenidos, aunque la policía ya tiene pistas de los delincuentes. En información nacional, el cuerpo del párroco de Janamuato, Michoacán, José Alfredo López Guillén, reportado desaparecido desde el pasado lunes, fue localizado la madrugada de ayer en un paraje denominado Las Guayabas. La Procuraduría de Michoacán informó en un comunicado que el sacerdote presentaba impactos de bala en el estómago y estaba envuelto en una cobija y habría sido ultimado al menos cinco días antes. La conferencia del Episcopado Mexicano demandó a las autoridades esclarecer los hechos ante este crimen. Por otro lado, hombres armados irrumpieron en una tienda de la colonia CNOP en Chilpancingo Guerrero y atacaron a las personas que ahí se encontraban dejando un saldo de dos hombres muertos, una mujer herida, así como seis heridos más, entre ellos dos menores de apenas cinco y dos años de edad. En Tetatlán, los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos fueron encontrados en las inmediaciones de la comunidad de El Pantano. Las víctimas tenían huellas de tortura y solo vestían ropa interior. En el lugar, los policías también encontraron dos cartulinas con narcomensajes. En Acapulco, otro hombre fue ejecutado en la avenida Ruiz Cortines, al lado de la ECA, y el oxiso quedó dentro de una camioneta de ruta alimentadora. En el lugar quedaron cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Y en Sinaloa, los cadáveres de seis personas ejecutadas a balazos fueron encontradas en la colonia Adolfo López Mateos, en el puerto de Mazatlán, según revelaron autoridades estatales. Y en información internacional, de nueva cuenta, se registró una balacera en los Estados Unidos. En esta ocasión, tres hombres armados abrieron fuego e hirieron a ocho personas, entre ellas una niña de tres años, esto en Baltimore. El tiroteo se produjo contra varias casas contiguas. Después de que los tres hombres se acercaron al grupo desde diferentes posiciones, eso lo dijo el comisario de la policía de Baltimore, Kevin Davis, durante una conferencia de prensa. El tiroteo fue un acto premeditado de represalia que respondía a otra balacera registrada el día del trabajo en la que una persona murió y otras dos, incluida una menor embarazada, resultaron heridas, según el comisario. Con información de agencias nacionales y extranjeras para Contrapunto Noticias, José Pinto. Este fin de semana hubo mucho chisme de espectáculo. Vamos con Darcet Rivero. Dalía fue bautizada Lady Bájate, después de que se dio a conocer un video grabado años atrás, donde la cantante despreció a un fanático que subió al escenario y trató de abrazarla. La artista fue reprobada por usuarios de redes sociales, gracias a un video en el que interpreta su éxito, Te perdiste mi amor. Estira la mano y recibe una bandera gay, momento que fue aprovechado por un fanático para subir al escenario. Nada más quería la bandera, expresó la mexicana al fan, mientras se alejó de él, seguido de un bájate, bájate, bájate mi amor, para pedirle al desilusionado seguidor que abandonara el escenario. La actitud de Dalía, la nueva Lady Bájate, fue comparada con los casos del cantante Pepe Madero de Panda y recientemente con el estadounidense Joy Jonas. Al igual que ellos, es blanco de comentarios tanto negativos como positivos. Hay quien asegura que la reacción de la intérprete fue lamentable, mientras que otros la defendieron, con videos donde sí bailó con sus fanáticos. Y yo te estaba amando de feliz, te perdiste mi amor. Te perdiste mi amor, te perdiste mi amor. Te perdiste mi amor, te perdiste mi amor. Te perdiste mi amor, te perdiste mi amor. ¡Gracias! ¡Bájese, bájese, bájese mi amor! ¡Vamos! ¡Por las partes! Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Que tenga una excelente tarde. Música ¡Bájese, bájese, bájese! CC por Antarctica Films Argentina